Te lo vas a aplicar en toda la piel y vas a dejar que se te seque, esto es también delicioso esto te va a dar luminosidad, te va a dejar la piel sedosa, radiante y luego que se te seque te vamos a poner en lo delicioso que es, huele ñomi ñomi, todo lo que me has puesto huele rico Ahorita te voy a poner, que por cierto te lo vamos a dejar, te lo voy a dejar, esto es un serum de vitamina C que te vas a poner todas las noches mira Bueno después de haberme consentido y haberme puesto todas las cremitas, el exfoliante, la vitamina C ahora me pusiste un ácido hialurónico que huele delicioso, que más me vas a poner? Este ácido hialurónico, o sea es un glamour Y alguien que no quería dejar pasar de hacerse su limpieza es Alaya, pero ella tiene sus productos que mamá le compró Estamos limpiando la carita Estamos haciendo su facial y luego le vamos a poner el rejuvenic, que es también muy bueno para todos los tipos de piel Wow Alaya Muy gente Que consentida ¿Quieres que te dé masaje en los pies? ¿Sí? Bueno, pues lo voy a tener que dejar porque Alaya me pidió masaje, así que no puedo dejar de hacérselo Gracias Valentina Morimos por esta niña